Saber es poder Estos choros, ahora te quitan la plata del banco sin que te enteres Así es, fijitos, es que te roban la clave Cuida tu clave, siempre que la vayas a ingresar pilas, que no te la vean Cuida tu clave, tu banco nunca te la va a pedir por teléfono o mensaje, ni tampoco por email Y cuando pagas con tarjeta, no la pierdas de vista, te la puede clonar Y si tiene clave, ponla tú mismo El que sabe, cuida su clave Saber es poder Consulta con tu banco Un mensaje de la Asociación de Bancos Privados, la nueva banca del Ecuador